Música 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 Un aire de Buenos Aires Y un canto de viento Y se da una huella En un estilo sin tiempo Allá en el camino Tal vez en la rosa No llora, no la paloma No la borrola Allá en la vuelta Por un camino del mundo Por una coca porca Se muerda de los cuatro rumbo Que Dios nos bendiga Nos bendiga la gloria Por tanto recuérdense Y por su memoria